Mañana. ¡Un rechazo de Juanma! Es que me tienes contra las cuerdas. Hay peso gallo, peso mosca, pero no hay peso hormiga. Ellas siempre están listas para impresionar a los campeones. Marco Barrera y Eric Terrible Morales en El Hormiguero. A las 8.30 te damos de qué hablar en el 7.